Hemos llegado al final de una etapa, la cual para muchos estuvo marcada por grandes desafíos, dificultades, problemas y por supuesto sueños los cuales poco a poco se fueron realizando, dejando atrás los temores propios de la infancia, además sumando a esto las implicancias del COVID-19. Hoy ha llegado el momento de la despedida para algunos y el egreso para el siguiente año para otros. Vienen consigo lindos recuerdos, grandes emociones de cada instante vivido. Es por ello que los y las estudiantes de tercero y cuarto básico presentan para ustedes un baile entretenido con la canción de Pedro Capo, Calma. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. De todo. Escapamos juntos ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, yo le coquetea, tú eres un cambio y me gusta, cala, caliente, 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 cal Damos paso a la primera premiación de esta ceremonia. Podemos pasar adelante a entregar medallas por su destacada participación a la señorita Tamara Bustamante Molina, que viene en representación de la señora Lorena Cambia. Invito a pasar adelante al escenario al siguiente estudiante que tuvieron una destacada participación en la muestra comunal de Cueca Escolar Online, celebrada en las fiestas del 18 de septiembre de 2021. Invito a pasar adelante a los estudiantes Antonia Belén Alvarado Ortiz, Fabián Nicolás Jorquera Contreras Isidora Ignacia Olea Muñoz Aplausos Aplausos Agradecemos y brindamos un colorado aplauso a los niños para tomar asiento. Aplausos Cada año de estudio y esfuerzo, tanto para ustedes, queridos estudiantes, como para la familia en general, en las cuales muchas veces los deberes escolares fueron ardos, pero también fueron años de recompensas y satisfacciones de amistad y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de sus vidas. Solicito pasar adelante a la señora Laura Contreras Zamorano, directora y a la señora Victoria Ortiz Galleguillo, docente encargada de convivencia escolar, para entregar garbanos especial a los estudiantes quienes representan los cuatro modos de vivir la convivencia, inclusión, respeto y responsabilidad por la vida. Invito a pasar adelante a los siguientes estudiantes, Antonia Belén Alvarado Ortiz, Josefa Alejandra Peña Centeno, Eduardo Ángel Catalán Villarroel y Tomás Conejo Díaz. Diego Conejo. Gracias. Agradecemos e invitamos a continuar viviendo la convivencia escolar y cuatro formas de vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Continuando con la ceremonia de estudiantes de primero, segundo y tercero básico, bailarán para ustedes un precioso villancico. ¡Gracias! 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 Señora María Gladys Pérez Rivera, apoderada del tercer año básico y al estudiante del primer año básico, Fabián Nicolás Jorquera Contreras. Brindemos un cariñoso aplauso a los destacados. A continuación, invito a pasar adelante a la señora Laura Contreras Zamoriano, que se refiere a la despedida de este año académico y egreso de los estudiantes. Buenas tardes a todos los presentes. Hemos llegado al final de una etapa, la cual para muchos de nosotros, ustedes, especialmente para los niños, estuvo marcada de muchos desafíos de altos y bajos. Además, debemos considerar que este año también continuamos con la pandemia. Usamos muchas estrategias como para seguir entregando la educación que tanto se merecen los niños y niñas de todo el país. La escuela hizo muchos esfuerzos, tratamos por todos los medios para llegar a sus hogares con la educación. Creo que ustedes respondieron muy bien, porque sin el apoyo de ustedes no se hubiera podido lograr los objetivos y estar aquí hoy día. Gracias a Dios, el 2 de agosto, entre comillas, volvimos a una realidad. Pudimos vernos las caras, pudimos compartir, pudimos estar en nuestras jaulas. ¿Qué tanto nos hacía falta? Agradecemos la confianza que ustedes, padres, familia, tuvieron con nosotros, con la escuela, por el cuidado y la protección que le brindamos a todos los niños y niñas. Hoy ha llegado el momento de la despedida, despedida entre comillas, porque nos volveremos a ver en marzo. Pero hay niñas que nos dejan. La verdad que fue muy poco tiempo, desde agosto hasta la fecha, pero nos hemos encariñado mucho con ellas. Un amor de niñas, apoderados, comprometidos, así que esto de despedirnos nos causa también una emoción muy grande. El próximo año espero verlos a todos y a niños nuevos que van a ser sus compañeros y compañeras. Los recuerdos y las emociones hoy día se mezclan. Estamos en un año difícil, pero ya hemos concluido una etapa muy, muy linda. Los deberes escolares fueron a veces muchos, pero así es como la sociedad nos está exigiendo día a día. Pero nos llena de satisfacciones las amistades que se crearon entre ustedes, entre nosotros y entre las familias. Estos recuerdos van a permanecer en el libro de nuestras vidas para siempre. Sus rostros los recordaremos siempre. Espero que ustedes también, cuando nos vean, puedan darnos una sonrisa y muchas satisfacciones, como estamos seguras que sí lo van a hacer. Queridos padres, querida familia, señorita Tamara, en el nombre de la corporación, creo que hicimos una alianza bastante fuerte como para poder terminar este año. La verdad que es difícil, pero hoy estamos muy contentos de estar aquí celebrando esta humilde, pero hermosa y emotiva ceremonia entre todos. Así que venga un aplauso para ustedes, quienes hicieron posible que este año terminara tan bonito como lo estamos viendo hoy. La docente señora Laura Contreras Zamorano destaca la participación, esfuerzo, perseverancia y compromiso de cada uno de los estudiantes durante el desarrollo de este año. Una vez mencionado el niño y niña, pasan adelante y vuelven a su puerto. Eduardo Ángel Catalán Villarroel, pasa adelante, por favor. Un aplauso. Fabián Nicolás Jorquera Contreras Isidora Ignacia Olea Muñoz Renato Soto Moreno Antonia Belén Alvarado Ortiz Ariel Anpilaf Feliccaroga Ariel Anpilaf Feliccaroga Diego Tomás Cornejo Díaz Celeste Nevek Abid Campos Celeste Nevek Abid Campos Cristóbal Joaquín Madriaga Pérez Cristóbal Joaquín Madriaga Pérez Josefa Alejandra Peña Centeno Continuando con la ceremonia, dejamos con ustedes a la docente señora Victoria Ortiz Galleguillo, quien despide a los estudiantes que ingresan de cuarto año básico. Buenas tardes, autoridad presente, directora, colegas, apoderados, familias, queridos alumnos y alumnas. Nos hemos reunido para compartir la satisfacción de culminar una etapa. Queridas alumnas, hoy ustedes se van, se recordará su picardía, sus juegos, su alegría. Les pido en lo personal que no pierdan esa inocencia, la risa que tanto bien les hace. Disfruten de sus logros y sigan superándose como personas, valoren el esfuerzo de sus padres que tanto las quieren, al igual que nosotras sus profesoras. Amankai, Violeta, Matilda y Roberta, vivan construyendo y nunca pierdan la esperanza. Sigan siendo como son. El poco tiempo que estuvieron acá se les tomó mucho cariño. De todo corazón les deseo mucho éxito en el futuro. Las herramientas están dadas y sus capacidades lo han demostrado. Siempre recordaremos los gratos momentos que pasamos junto a ustedes. Con mucho cariño me despido y les deseo mucha suerte. Su profesora que tanto las quiere, Victoria. Continuando con la ceremonia, se solicita pasar adelante a la estudiante Violeta Ignacia Magüen Anceli Caroca. Amankai Rocío Madrid Caroca. Roberta Soto Moreno. Roberta Soto Moreno. Aplausos. Matilda Salam Abid Campos. Aplausos. Matilda Salam Abid Campos. Matilda Salam Abid Campos. Aplausos. Brindamos otro cariñoso aplauso deseando para ellas un futuro lleno de éxitos y maravillosos momentos. Aplausos. 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 A continuación, invitamos adelante a la señorita Tamara Bustamante Molina, quien le esté un cariñoso saludo. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vengo en representación de nuestra secretaria general y además de nuestro alcalde, Jaime González, acompañado en esta ocasión de cierre. Aplausos. Este año ha sido súper complicado, pero igual nuestros estudiantes han participado y me alegro mucho que se creen estas cosas pequeñas y que uno pueda participar en esto, ya que nosotros vemos, por lo menos yo vengo de la parte administrativa, así que, pero muy lindo el acto que está presente acá. Así que, y desearles a todos estos niños un buen año, que está terminando y que tengan una linda Navidad junto a su familia. Aplausos. 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 En nombre de los apoderados y familia San Alberto de Hidagüe, se pida que vengan acá adelante la señora Laura Contreras Zamorano y Victoria Ortiz Galleguillo, quien se le harán pregar Y un ramo de flores en nombre de las apoderadas. Señora Laura Contreras recibe de manos de Cristina Contreras y Ángelo Jolquera. Un aplauso por favor a la señora. Y los apoderados Rocío Moreno y Roberto Soto entregarán un ramo de flores a la docente Victoria Ortiz. Un aplauso por favor. Se le agradece por todo el trabajo de este año que fue muy difícil. Para finalizar esta pequeña ceremonia, pero he hecho con mucho cariño para ustedes, se invita a las niñas de cuarto básico quienes quieren expresar unas emotivas palabras. De parte de Matilda, Roberta, Josefa, Violeta, Amancay y Cristóbal. Para tía Victoria. Querida tía Victoria, le deseamos un lindo fin de año y agradecemos haberla conocido. Y que nos haya acompañado en el tiempo que pasamos en esta escuela. Con cariño sus estudiantes. Matilda, Roberta, Josefa, Violeta, Amancay y Cristóbal. Ya nos vamos, dice Eduardo, al toque de campana. La verdad que emociona saber que no se quieren ir. ¿Cierto? Felicidades a las niñas. Ahora les invitamos un momento para compartir, para que tengamos tiempo, también para decirnos las palabras tan lindas que a lo mejor están guardaditas por ahí los niños, los apoderados, pero la escuela les vuelve a reiterar las gracias infinitas por la confianza, la participación, la cooperación, Tamara, agradecemos su presencia, que nos haya acompañado. Así que vamos a compartir un ratito más, porque ya se nos acaba el año. Un deseo grande de parte de toda la escuela para ustedes. Unas felices navidades, un próspero año, que lo pasen en familia. Les deseo las mejores de la suerte. Son muy capaces, muy inteligentes, maravillosas niñas. Felicidades a los padres. Les va a ir súper bien. Gracias.